No queda nada, todo ha terminado El amor que un día nos hizo vibrar Se cantó de dar y recibir a cambio Besos marchitos, besos de sal Lo que pudo ser como un cuento de hadas Una pasadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdones Pero ya es muy tarde para perdonar Ni puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás Lo que pudo ser como un cuento de hadas Con una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Se fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdones Pero ya es muy tarde para perdonar Ni puedes mandarme un millón de flores Ni puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer decide olvidar Cuando una mujer decide olvidar Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre Y vuelve jamás Cuando una mujer decide olvidar Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer decide olvidar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer se quita la piel Decide olvidar, se va a dar a siempre No vuelve jamás No vuelve jamás No vuelve jamás